Ya tenemos un video con 7 minutos de duración para ver como es Sonic Frontiers en movimiento y la primera impresión podría decir que ha sido buena pero a la vez un poco agridulce ver a Sonic en escenarios tipo realistas no es nada nuevo pero yo soy de los que dice que a Sonic le queda más un diseño animado que este tipo de mundos en donde pareciera que se trata de cualquier juego japonés de mundo abierto y me tiran a Sonic para que corra por ahí Mi miedo con este mundo abierto era el estar corriendo durante mucho tiempo con Sonic pero me ha sorprendido que a pesar de que el mapa se ve extenso siempre hay algo para desplazarte por el mapa rápidamente ya sean rieles, trampolines o lo que sea Y como en todo Sonic siempre el reto será ir por la parte de arriba y este juego lo mantiene será divertido y sobre todo un reto desplazarnos por la parte aérea de este mapa para así seguramente llegar a lugares que caminando jamás encontraríamos También pudimos ver algunos pozos los cuales fueron simples pero supongo que algunos van a elevar la dificultad aún así se agradece que incluyan variedad al juego Una de las novedades que pudimos ver es que Sonic ahora puede escalar En el video no se ve algún medidor de resistencia por lo que al parecer Sonic podrá escalar sin límites cuando veamos este tipo de paredes Recordemos que este tipo de torres ya la hemos visto en otros juegos pero el que más me recuerda es a Zelda así que el reto de estas torres es poder llegar hasta la parte más alta por lo que será divertido ver como con las mecánicas de ir en rieles, rebotar y escalar tendremos que buscarnos la manera de poder llegar hasta arriba Parece que uno de los coleccionables que tendremos en este mundo abierto será la de recolectar estas gemas en forma de corazón color rosa para quizá darnos acceso a otros lugares o algo por el estilo o quizá para activar esta especie de torres que dentro tienen algunas gemas porque vemos algunas de ellas por todo el mapa pero se nos presentan como un reto para encontrarlas o alcanzarlas al resolver los rompecabezas me di cuenta que nos darán algunos ítems como también se empezarán a ver objetos del mapa que antes no eran visibles como rieles u otros objetos para mi que significa todo esto que intenta hacer algo como lo que ya hizo Zelda en donde el mundo al inicio se sentirá muy vacío y conforme vayamos activando todos estos sensores el mapa se irá completando con nuevos rieles nuevas plataformas y demás objetos que nos ayuden a desplazarnos rápidamente por el mapa y así al final del juego tendremos un mapa totalmente distinto al que cuando inició el juego ahora el mapa estaría lleno de rieles plataformas y todo lo que ya conocemos del mundo de Sonic que nos ayude a recorrer este nuevo mundo abierto de una forma más dinámica que al principio no se podría hacer igual aún no me convence del todo ver un mundo tan solo en donde sé que aparecerán titanes pero siento que le falta un poco más de vida a este mundo pero bueno esto solo fueron 7 minutos de gameplay y aún hay mucho que descubrir de este nuevo Sonic Frontiers ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!